¡MÚSICA! ¡MÚSICA! ¿Qué tal amigas, amigos, amigues de Galáctica? Bienvenidos a esto, las entrevistas galácticas al fortalecimiento cívico en su máxima expresión, ahí me ven en la parte superior derecha de la pantalla exactamente diálogos que ayudan al fortalecimiento cívico, diálogos que ayudan a la información y a la información local, que es tan tan importante donde San Antonio vive momentos cruciales para ver su futuro por ejemplo, donde la organización de la sociedad es fundamental para estar, tener incidencia en la planificación del desarrollo futuro de San Antonio, también es importante y estas y otras cosas queremos ahondar dentro de esta entrevista junto a nuestro invitado en el día de hoy, el profesor Víctor Godoy que está junto a nosotros, él es el representante del Consejo Ciudad Puerto de la Ciudad de San Antonio Víctor, ¿cómo estás? Feliz año, 2023 bienvenido aquí de nuevo a los estudios de Galáctica ¿Cómo estás Alfredo? Feliz año, por supuesto no solo a ti, a toda la sociedad de San Antonio especialmente a la sociedad portuaria Exactamente, es la idea y es poder conversar un poco la última vez que nos visitó Víctor, hablamos sobre una reunión que estaba pendiente del Consejo de la Ciudad Puerto, donde pasó la primera instancia de poder verse cara a cara con el presidente del Consejo con los integrantes del Consejo a empezar a debatirse crearon las comisiones y queremos también ahondar en esta segunda reunión que se juntaron si no me equivoco en el Centro de Educación de la Universidad de Playa Ancha acá en San Antonio ¿Qué temas se abordaron? ¿Cuáles son los desafíos también? y los trabajos que están en carpeta para este 2023 lo que viene con el Consejo de la Ciudad de Puerto Bueno, yo le tengo mucha fe al Consejo de Coordinación se llama, así se llama así lo dice la ley Consejo de Coordinación Ciudad de Puerto le tengo mucha fe solo que en las dos reuniones que se han sostenido yo he encontrado que hay una sobre exposición de personas que no tienen mucho que ver con el con lo que el espíritu de la ley ¿Cuál es el espíritu de la ley? ¿Qué es lo que dice la ley? que la ciudad debe vigilar no lo dicen estos términos pero allá va el desarrollo portuario en lo vial en lo urbano y en lo ambiental entonces aparece mucha gente de EPSA mucha gente de EPSA representando a distintas posiciones de la ciudad y aparece no sé gente que no tiene mucha relación con el puerto en sí mismo entonces cuando queremos ver para dónde va la ciudad el concepto ciudad-puerto nos tenemos que fijar inmediatamente a este proyecto de Puerto Exterior y el puerto Puerto Exterior impacta a la ciudad y ahí entonces la ley cae justo pero Alcayo anda muy bien ahí y eso es lo que ha costado porque curiosamente hay mucha gente que cree que el proyecto de Puerto Exterior es un muy buen proyecto y tienen toda la razón yo no me no me no me arrodillo frente a eso solo que habíamos personas que hemos hecho los análisis y podemos demostrar empíricamente que es un mal proyecto lo cual nos dice que San Antonio se va a quedar sin un puerto exterior no lo que nosotros proponemos o el análisis apunta a que los números que ahí están colocados son demasiado abultados ir a buscar ir a mover 6 millones de contenedores es imposible por lo tanto entonces lo que hay que hacer con ese proyecto y la propuesta es que lo retrotraigan lo retiren lo mejoren lo lo consensúen con la gente con la ciudad para que la gente pueda decir cuál es su opinión al respecto y ahí entonces lo que falta es participación ciudadana cosa que se ha dado a cuenta gota y si no es porque este proyecto entró entró a al servicio de evaluación ambiental nosotros no hubiéramos tenido pero ni la más mínima impresión sobre el tema bueno gracias a que la ley 19.300 que es una ley ambiental obliga que los puertos que tienen los proyectos que tienen ciertas características tienen la obligación de pasar por el sistema para que sean evaluados ambientalmente luego entonces tenemos en esta segunda reunión vuelvo a decir una sobredimensión de personas no sé habrían unos 50 ahí y no es para tanto porque los permanentes ahí son los voy a nombrar el gobernador regional Rodrigo Mundaga después tenemos la alcaldesa de San Antonio después tenemos dos seremis seremis de transporte y seremis de 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 obra obra pública y el gerente de la empresa portuaria esos cinco son los permanentes y cada vez que hay que votar votan ellos entonces y los restos somos invitados entonces tenemos 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 plisa o sea no colza que es EPSA en sí mismo después tenemos la corporación de desarrollo de la provincia de San Antonio que la preside incluso el secretario el mismo NAC hay poca representación de los camioneros ese día habían dos personas que nunca habían sido invitadas y los camioneros sí tienen algo que decir sin embargo no se les dejó el espacio entonces yo veo con bastante preocupación y cuál es mi preocupación Alfredo y esto es para la gente en realidad esta ley es del año 1997 este artículo que es el el artículo 50 letra D que yo he escrito en esa fecha sin embargo desde esa fecha hasta el año 2018 solo habían cuatro actas cuatro veces se habían juntado es decir en aproximadamente más de 20 años entonces parece que ahí faltaba voluntad dejaron olvidado eso algo pasó y yo eso lo reclamé muchas veces entonces hoy día mañana mismo mañana martes debiera estar funcionando debiera estar debiera haber estado convocados para la tercera reunión del consejo sin embargo ya lo aplazaron quedó pasada para marzo y así se han venido aplazando desde septiembre a la fecha la habíamos quedado de acuerdo por la urgencia por el tenor o por el volumen de los proyectos que hay aquí en San Antonio y era necesario que nos juntáramos una vez al mes entonces tenemos solo dos y ya en la próxima la estamos pasando hasta marzo entonces falta de voluntad no hay agenda alguien quiere desviar el propósito de eso ahí es lo que me preocupa entonces yo creo Alfredo que hay que ponerle más seriedad en la próxima reunión porque además hay comisiones las comisiones no funcionan lo digo así tal cual tienen nombres y tienen participantes y las presiden personas pero no funcionan entonces ojo cuando alguien quiera decir mira no si el consejo la misma presidenta de la empresa portuaria se enjuagó un poco la boca diciendo mira creamos esto si ella no ha creado nada no ha creado nada esto está creado y ella no es parte del consejo yo no sé cómo la invitaron porque estuvo ese día bueno pero quiero volver al centro el consejo entonces al cual yo le tengo mucha fe y le tengo mucha esperanza ha ido ha ido dando bote espero que vuelva en marzo con más ánimo y con más voluntad de de las autoridades yo le creo mucho al al gobernador tiene mucha intención el problema del gobernador es que tiene una agenda muy copada está muy completo entonces ahora se vino ahora por los caprichos de la naturaleza así le puse yo la naturaleza se preocupó la semana que pasó de colocar una barrera de arena en la playa y obstaculizó la salida del río y ahí se produjo entonces ponte y codo que se yo vamos movilizándolo para todos lados y vamos viendo qué sucedió y ahí entonces aparecen para mí para mí mi misión es que tenemos por el lado norte del río Maipo tenemos este monstruo que es la empresa portuaria o que es el proyecto de puerto exterior y por el lado sur tenemos otro monstruo que son los paltos la culpa no es de los paltos porque yo puedo tener un terreno y quiero plantar lo que quiera o sea puedo plantar palto puedo plantar rosa el problema de ese partido es de dónde sacan agua y los derechos que hay ahí eso es lo que estoy analizando con el director de la dirección general de agua y el gobernador más la delegada provincial que hay que revisar esos derechos y no solo revisarlos hacer el encuestaje y decir mira estos son los derechos tanto son los metros cúbicos que se están usando pero también hay que fiscalizarlo porque ¿quién sabe si yo tengo un derecho normalmente son por 60 litros por segundo y yo pongo la chupadora y realmente estoy sacando 60 litros claro el compromiso es que saquen ciertos meses del mes nomás son como 4 meses y esos meses deben ser en el invierno no en verano ¿lo están haciendo? entonces ahí Alfredo nos encontramos que hay falta hay ausencia de una de una red fiscalizadora no solamente en este tema una red fiscalizadora a nivel de Chile porque el problema de Chile es que es muy largo entonces mira tenemos creo que Rodrigo Mundaca lo dijo parece que son tres fiscalizadores en la región para ver todo el tema ético y aquí en la región tenemos dos dos cuencas gigantes esta que es la del Maipo y la de la Concagua y la de la Concagua para qué decir hay el robo que hay ahí que se ve la falta de fiscalización es increíble no hay que olvidarse que Rodrigo Mundaca es el líder de Modatima un movimiento que luchó y sigue luchando porque la extracción ilegal de agua en toda la zona norte de la región Petorca y todo eso pero también no han podido derribar a esos monstruos son verdaderos monstruos que están pegados a la ley y ahí quizás Alfredo yo veo que existe una necesidad imperiosa de ir buscar un documento una regla más robusta y ahí lo que debe haber un cuerpo más robusto y ahí yo creo que lo que debe haber falta o hay que crear es el ministerio del agua curiosamente en Egipto hay ministerio del agua y curiosamente digo porque ahí hay puro desierto pero hay que había que administrar el Nilo entonces claro aquí hay lo que le llaman las juntas de las juntas tiene un nombre las juntas vigilantes esas juntas vigilantes no son otra cosa más que amigos de TOGI que regulan todo y hacen ganar plata a uno y hacen perder plata al otro lo que debe haber aquí es un organismo estatal que tenga manos sobre la cosa quiero decir ahí que en este entuerto que hubo con el río que todavía sigue no es que esté frenado ahí ya tenemos imágenes de apoyo para que vean el río cómo está sí claro esas islas que aparecen ahí son las que se denominan las cuñas y esas cuñas son terriblemente peligrosas porque desvían el curso a un tiempo a un tiempo futuro van desviando el curso y hacen daño por otro lado van a abrir lado por otro lado pero lo peor de todo es que hay gente que Copagua Copagua hizo una retención ahí hizo una obra para porque el agua le está llegando la salinidad yo ojo con lo que voy a decir el estudio de Puerto Exterior el estudio de impacto del Puerto Exterior establece que la la cuña de salinidad ingresa hasta 300 metros desde la playa hacia aguas arriba y quedó comprobado Copagua mismo lo dice está casi a 3 kilómetros entonces hay un impacto ahí que no se ha medido y es que cada vez el mar sube más aguas arriba por lo tanto entonces vamos a tener un problema de las personas que extraen agua ahí quieren extraer en agua al por mayor Copagua es Val el Val saca aguas de mucho más arriba y las trae por tuberías para abajo y ahí se las va arreglando pero si la salinidad sigue creciendo para allá sigue entrando más allá entonces vamos a tener un problema con todos los silboricultores que están ahí que van a de dónde van a sacar agua dulce entonces está muy bien mostrado ese 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 mapeo que hacen con un dron porque muestra la cantidad de posibilidades que tiene el río de desviarse vuelvo a decir es curioso y es peligroso porque en este capricho de la naturaleza la naturaleza en algún momento puede puede por ejemplo una tormenta de lluvia hoy día en la alta cordillera hace derramar qué sé yo las nieves y se viene una cantidad de agua para abajo eso ya ha sucedido varias veces entonces se viene una cantidad de agua que uno no se la presume no hay que olvidarse que el río Maipo en alguna ocasión cruzó de lado a lado el puente de Roca de San Antonio entonces tenemos ahora esta esta zanja que hicieron ahí para evacuar no para evacuar sino que para unir lo que la naturaleza instaló ahí que era la desembocadura del río exactamente y de hecho tenemos ese apoyo de imagen para conversar un poco me quedo sobre varios temas de estos primeros 15 minutos de conversación Víctor primero que nada la sobre representación de la empresa portuaria en el consejo ciudad-puerto donde intentan reubicar diferentes organizaciones ya sea Colsa la corporación de desarrollo y otras que son pro empresa portuaria y donde ahí se pierde un poco el equilibrio detrás de la opinión y para el debate me imagino para tomar las decisiones finales y lo otro es la participación ciudadana y ahí quiero hacer un punto especial porque la participación ciudadana hemos visto en videos donde han realizado reuniones de participación ciudadana la última por ejemplo en el club de Río Maipo donde la ciudadanía encaró al vicepresidente del directorio de la empresa portuaria al jefe de sustentabilidad al jefe de prensa y al abogado que estaban en esa reunión donde los encaran de frente y donde se ve realmente el poco feeling que tiene esta empresa portuaria donde se ha desarrollado este proyecto a espaldas de la ciudadanía hay que decirlo claramente donde no está ese contacto no está el tú a tú de la ciudadanía y se ven cuando se ven enfrascados en situaciones como la que se vivió en el club deportivo de Río Maipo en esta reunión salen arrancando como delincuentes en vez de dar la cara en vez de decir vamos acá vamos acá no no tienen el carisma o el poder político de un cargo para desarrollar la participación ciudadana real lo que se realmente se necesita en un proyecto de esta magnitud donde los impactos van a ser fuertísimos y por lo mismo la ciudadanía tiene ese descontento y es ahí donde deberían canalizar las opiniones y no hacer la muralla que hacen la empresa portuaria hay que decirlo la empresa portuaria es alguien opina en contra de la empresa portuaria y se crea una muralla al tiro se crea una muralla ah no es que opina diferente chupaya parece que en este país no se puede opinar diferente y menos con un proyecto así y es ahí donde nosotros subimos ese video porque nos parece muy claro ahí nos parece claro como están haciendo mal su trabajo la empresa portuaria y esto es la gota que rebalsa el vaso ojo porque esto ya viene hace cuatro años atrás cuando presentaron este proyecto de megapuerto o puerto exterior porque también es una estrategia cambiar el nombre para confundir un poco a la ciudadanía es ahí es ahí que no han sido honestos con la ciudadanía es ahí donde tenemos gerentes que ni siquiera conocen Río Maipo tenemos gente que lamentablemente se habla un jefe de sustentabilidad que llegó por trabajo de Viña del Mar acá y que no tiene no tiene el apego territorial también el jefe de prensa o sea toda la gente salvo el vicepresidente que es de San Antonio del directorio el resto era gente externa que desconoce se desconoce la realidad son trabajadores de oficina que no tienen contacto con la ciudadanía y ahí se vio reflejado claramente que no tienen sus elevados sueldos no van con su paupérrimo trabajo ahí lo puedo dejar más que claro y es la tarea por lo mismo de nuestros ciudadanas y ciudadanos organizados porque esa es la función la cívica cómo se pueden desarrollar armónicamente proyectos donde pueden llegar las diferentes partes acuerdos porque a la larga es ahí o sea aquí no se está hablando con contenedores se está hablando con personas se está hablando con la ciudadanía los números que los entrega al puerto hablan de un desarrollo espectacular no lo vemos en San Antonio no lo vemos esos números espectaculares reflejados en la ciudad de San Antonio no vemos que la empresa portuaria tenga que trabaje de espalda hacia la ciudadanía hace mucho tiempo que la empresa portuaria trabaja de espalda a San Antonio y es por eso queremos también tirar tirón de oreja ni hablar de los temas personales de los gerentes que ya también cada uno tiene una vía personal pero tienen que estar acorde a las responsabilidades de los cargos si una persona es visiblemente pública no puede andar curado no puede chocar por ejemplo ¿me entienden? exacto si hay que decir las cosas pan pan vino vino con el respeto correspondiente pero la empresa portuaria hace ratito que está manejada por externos que no tienen idea de San Antonio que no conocen el feeling y es ahí eso yo creo que es la gota que rebalsó el vaso con lo que refiere a la reunión de participación ciudadana cuando se encuentran con la ciudadanía empoderada es ahí el miedo y es ahí donde no existe la autocrítica la realidad por ejemplo ni la siguiente la presidenta Sally Bender ha estado presente en terreno in situ por ejemplo esa es un poco ni el gerente general Luis Canac que viene de un proyecto de extractivismo como Alto Maipo también imagínense esas son las visiones que tienen la empresa portuaria y es ahí donde se tienen que hacer cambios cambios importantes para que un proyecto como el megapuerto pueda ver la luz o si no busque en otro lugar mejor ¿no? ¿no Víctor? Mira muy bien muy bien tú Alfredo yo quiero aventurarme en algo en algo que está próximo y el tema de la la salida del río al mar entonces precisamente en el mes de enero antes que eso a diario hay dos momentos de baja mar y hay dos momentos de alta mar o sea cada seis horas se produce este fenómeno ¿Plea mar? ¿no es cierto? Sí pero ese fenómeno ese fenómeno lo produce la luna en realidad y no lo produce sobre el sol del mar sino que sobre los líquidos en general también lo produce sobre la sangre que tenemos en los cuerpos pero principalmente lo hace sobre sobre los líquidos por lo tanto entonces cuatro veces al día fluctúa sube y baja hay que agregar que en el mes de enero hubo una mayor influencia de altura de mar y llegó casi a 1.8 la diferencia entre la más baja y la más alta de 1.8 metros o sea casi 2 metros de diferencia de altura y eso mide lo para allá que son billones y billones de litros de agua que suben desde el mar hacia acá por lo tanto entonces agrégale a ese fenómeno que hubo marejadas entonces empujó mucha arena porque esa arena tiene una cualidad esa arena es muy fina no es como el grano de arena mismo que está en la playa de la roca de santo domingo este grano es distinto es un grano muy suave bueno entonces empujó toda esa arena y hizo un banco este mismo fenómeno se va a volver a producir en el mes de marzo o sea en el mes de febrero lo estuve revisando yo porque bueno todas estas situaciones de meteorología son casi matemáticas entonces ellos pueden hacer durante el año bueno pero en el mes de marzo en el mes de febrero se va a volver a producir el problema también vamos a tener casi 1.8 de diferencia de altura y ojo que si acaso viene con marejada entonces va a volver a tapar la canal pero el problema el problema ahí es por eso que digo que yo me puedo aventurar es que todos los meses entonces vamos a tener vamos a tener que estar con la maquinita abriendo y el problema es mayor el problema es el agua que está disminuyendo en el río entonces voy a poner un dato como 1.8 kilómetros más o menos aguas arriba desde desde el desde el puente de Santo Domingo hay una una estación de medición del flujo de las aguas que se llama Cabinbao parece que hay una estación de la Universidad de Chile entonces pasa el agua por ahí y la miden cuánto es lo que está saliendo entonces los promedios debieran hoy día en el mes de enero debían estar más o menos como 20 metros cúbicos de agua por segundo un metro de agua cúbico por segundo son mil litros sin embargo entonces si ahí hay 20 metros cúbicos de agua y aquí en la salida hay 1.9 así lo dijeron así lo dijo Cosmos yo no sé de dónde esa cosa sirve pero se la creo 1.9 entonces existen 18 metros cúbicos de agua que se pierden en 18 kilómetros ya entonces uno dice oye pero son son como son como demasiada cantidad de agua la que se pierde mira yo hice una investigación ahí hice un análisis y encontré que en tres derechos solo en tres derechos que son dos viñas dos no sé si eran viñas o serán palto no sé pero son dos dos empresas agrícolas entre entre esas dos empresas agrícolas se consumen ellos dos nomás un metro cúbico entonces uno dice y el resto a lo mejor quién sabe cuánto y a lo mejor se la están tomando todas el problema ahí entonces es si el río trae si allá arriba en Caimbao tiene 20 bueno a lo mejor en el trayecto se pierde la mitad no se pierde sino que por los derechos sacan la mitad pero debiera haber 10 litros saliendo 10 metros cúbicos saliendo en el mar y ahí sí que habría el mismo río va rompiendo y va abriendo ahí para allá pero en este momento no tiene capacidad no hay sinergia para que se pueda producir esa situación por lo tanto entonces bueno creo eso lo quería dejar como aventurarme en ese tema que hay que ponerle cuidado en el tema de la presencia de la empresa portuaria en la comunidad río maipo fue vergonzoso la verdad es que esa es la palabra la actuación de cada uno de los artistas que habían ahí especialmente la del la del la del vicepresidente que es un representante de la ciudad en el en el en el en el en el directorio de la empresa y por qué digo que es y por qué pongo este calificativo porque había ahí había que responder solo una cosa la empresa portuaria tendió a ser un muro y restringir el acceso de las personas a la playa entonces colocó un muro vidromán y llegó al punto allá casi al final del del de casi al llegar a la historia ya entonces ahí había que poner una un portón portón que lo iban a ministrar ellos entonces ahí uno dice oye pero ¿quién te dijo que tú tenís que cerrar? no si una 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 agrupación gremianista nos dijeron eso ya dan nombres ¿quién te dijo eso? con él para eso se citó la empresa y para que ellos dijeran y que ellos demostraran quiénes son los que le habían dicho que hiciera esa pega al final se fueron en tiras y en coge no querían decir se puso larga la gente se la gente se alteró se indignaron que se yo por ambos lados y ellos sin poder decir al final dijeron no esta información salió por las redes sociales no 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 para la entonces ocultando y ahí entonces claro la gente está indignada yo creo yo creo Alfredo y creo que la gente que está escuchando estamos a milímetros a milímetros de la radicalización del tema ya es vergonzoso la postura de la empresa portuaria sin cara sin nada cualquiera porque el mismo abogado Zuckel ahí dijo mira es que nos los dejan hablar pero es que si ustedes no tienen si ustedes tenían que estar 10 minutos ahí solo con 10 minutos hubieran tenido hubieran dicho mira a mí me pidió fulano a través de tal a través de tal organización pero no no tenían ese dato entonces dilataron que mira en la empresa portuaria es un proyecto de estado que es un proyecto que hace falta para Chile no no ese era el tema entonces frente a esa dilatación la gente se alteró y se alteraron no me alteré yo ni se alteró la gente del río Maipo los vecinos los vecinos del río Maipo porque ellos observan o ellos observan que la mano que les viene a ellos ahí va a ser increíble y por qué digo que va a ser increíble porque a ellos les va a pasar el tren por el lado ahí la ribera sur la ribera la ribera que viene viene hacia el río hacia el estero va a pasar el río y ellos son vecinos con el río ahí entonces van a tener van a tener mira son 19 convoyes que van a pasar a diario por ese sector entonces la vida que tienen ellos se termina se dan a sacrificio eso ni la gente ni lo sabe no hemos tenido la oportunidad de poder hacer este relato con la gente de la comunidad territorial ahí no sé por qué razón tampoco ignoro nosotros vamos y cuánta gota vamos sacando estos datos no tenemos los espacios excepto tú y yo digamos con mucho corazón vengo y me ofrezco porque aquí yo me puedo explayar en este medio no tengo otro los medios locales no me prestan espacio no nos prestan espacio y prestan espacio a aquellos amigotenos entonces yo lo denuncio de esa forma por eso que yo le tengo mucha fe al consejo de coordinación ciudad-puerto que espero empiece a dar buenos signos y deje de aplazar cosas porque yo creo que para allá no es el tema hay apurar el tranco se podría decir en el buen chileno y obviamente Víctor siempre agradecido por tu buena voluntad hay que decirlo una y mil veces acá hay voluntades voluntades para cuidar San Antonio voluntades por tener un equilibrio en la ciudad y que no sea un proyecto avasallador no hay recursos de fondo no hay sueldos ni sobresueldos a los dirigentes porque aquí se hace a través de la voluntad y la voluntad lleva la conciencia y eso hace el accionar de todo este grupo de trabajos que empezaron a trabajar a informar a empoderar la información con lo que refiere la adenda por ejemplo donde se introdujo ese vocabulario adenda yo creo que ni nosotros conocíamos lo que significaba una adenda la adenda es una modificación exacto y ahí se empezó a esta nomenclatura a bajarle esta información al territorio a los vecinos explicarles lo que es la adenda explicar todo esto y ahí hay un trabajo de joyería que se podría decir y de experiencia política social a los dirigentes porque ahí hay un trabajo importantísimo destacar donde se valora donde nosotros decimos que estas son las buenas las buenas costumbres que tendríamos que seguir fortaleciendo el empoderamiento de la información el empoderamiento cívico de las diferentes comunidades que lamentablemente se encuentran en riesgo por un proyecto que no ha escuchado la ciudad de San Antonio que no se ha sentado con San Antonio con la ciudadanía de San Antonio y que han y sumó Pirandis también ya lo tenemos escaneado se podría decir de cómo trabaja el puerto de San Antonio buscando organizaciones pro puerto organizaciones que no opinen o que no hay que opinar diferente ya lo dijimos ya si uno opina diferente le colocan la muralla lo y lo sacan lo corren pero no es la idea pues la idea es al contrario debatir fomentar el diálogo y acostumbrarse a eso porque eso ayuda al fomentar las opiniones inclusive sale rápidamente el diagnóstico de la situación donde viene posteriormente la solución y lo otro es también o sea aquí hay que decirlo la municipalidad actúa muy rápido por la mala acción de la empresa portuaria con este cierre perimetral que están desarrollando sino también por los mismos vecinos del sector que se fueron a empoderar el lugar posteriormente apareció la municipalidad levantó la voz y la empresa portuaria no esperaba no sacó ni un comunicado de prensa teniendo tremendo equipo de prensa sobre estas irregularidades que desarrollan es ahí donde quieren pasar gato por liebre pero la ciudadanía está activa tú lo dijiste muy bien Víctor está a un paso de que esto se transforme fuertemente y se radicalice posteriormente a estas acciones vimos actividades hasta culturales en la desembocadora del río Maipo el día domingo donde se desarrollaron actividades musicales y donde la ciudadanía participa uno lo invitamos por eso que vaya la gente del puerto vaya a darse una vuelta a Tejas Verde hay letreros que dicen en la casa no al megapuerto en casas particulares hay que verlo bien claro y tomar ese análisis porque hacen vista gorda de la opinión de la ciudadanía no conocen el tema de la participación ciudadana porque no no desarrollan política no desarrollan política estatal simplemente ejecutan cosas técnicas y es ahí donde se vio esta tremenda diferencia con los vecinos de río Maipo donde realmente los encararon le dijeron tantas verdades en la cara y la rabia la frustración y la poca sinceridad que tiene el puerto para quizá inventar una de estas calamidades se podría decir como que una organización haya pedido un cierre a mí me gustaría que el puerto dijera qué organización quiere ese cierre que hagan público o fue ficticio porque también puede ser porque eso es lo otro o sea es ahí donde está esta arma de doble filo que transparente la información y no lo han hecho y es ahí el descontento es ahí la ciudadanía que está preocupada y que mejor aún empoderándola con la información con lo que refiere la realidad detrás de lo que refiere todos estos procesos de participación ciudadana que la gente que la misma ciudadanía organizada pidió a través de los diferentes estatutos y procesos legales que tiene el cuerpo legal del estado de Chile donde se reflejen proyectos que sufren impactos medioambientales como es el megapuerto así que vecina y vecino cuando se hable este tema no es que pasa por acá no con vérselo los vecinos de las dunas también en las dunas también van a haber impactos considerables del puerto exterior o megapuerto no solamente en Tejas Verdes ni hemos conversado acá contigo Víctor el tema de San Juan como San Juan también va a ser una zona de sacrificio pero tremenda es ahí donde queremos que la información llegue y también ver a las autoridades políticas por algo nos pidieron el voto en las elecciones públicas que iban a hacer el trabajo lo esperamos lo esperamos que desarrollen su trabajo lo esperamos ahí en situ en el terreno valoro también la postura del concejal Mirko Caracholo que fue uno de los primeros a levantar la voz y que ahí saltó la información de lo que refiere el río Maipo porque también traía consecuencias negativas o sea el estancamiento de esta agua ya iban subiendo Víctor los vecinos de allá nos dicen que salían unos pequeños ratoncitos detrás del río y ahí es donde se ven afectadas las comunidades por todos estos problemas esperemos que sigamos fortaleciendo estos diálogos Víctor son de necesidad urgente en nuestra ciudad como San Antonio y ver también el trabajo paralelo que tiene el consejo ciudad-puerto esperemos que sigan avanzando y ahí está también la última de cómo ven los desafíos para este 2023 con este consejo porque también de repente quieren sobre representar con algunos dirigentes que también son probos de empresa portuaria detrás del consejo y ahí hay una no sé una forma también de manipular un poco la opinión del consejo detrás pero sabemos que hay dirigentes que opinan y que tienen el derecho a estar ahí para hacer un trabajo en el bien común por la ciudad de San Antonio mira yo ¿qué implicancia tiene una sobredimensión de representación? es que silencia a los otros grupos entonces si la empresa portuaria está sobre representado en los otros grupos como el que yo presido queda minimizado quiero agregar dos datos tú hablaste de la adenda que la adenda técnicamente significa una modificación pero hay otra nomenclatura cuáles se llaman Ixara y salió Ixara de la adenda dos de la adenda uno apareció el Ixara de los servicios de los servicios ambientalistas y apareció el Ixara cuenta ahí como con 720 y tantas interrogantes y la verdad es que lo hacen pedre a la empresa portuaria le encontraron casi todo mal te lo digo porque yo lo leí todo seleccioné las preguntas o sea las observaciones que son unas con más peso y con algunas menos peso pero la verdad es que el servicio de evaluación ambiental reconoce a través de las observaciones ciudadanas que nosotros decimos reconoce que y las observaciones de los servicios reconoce que el proyecto es malo misma situación hizo con el proyecto de Arido Río Maipo que ya lo declaró casi rechazado tengo el documento ahí antes que termine el proceso ya le dijo mire lo suyo está pero pésimo no ha respondido nada no ha modificado nada no ha hecho nada por lo tanto entonces su proyecto está casi a morir por lo tanto entonces este informe de consolidación que se llama Ixara que es el de los servicios falta y le dieron plazo para responder esas 624 preguntas le dieron plazo hasta el 4 de abril para responderla seguramente van a pedir prórroga porque curiosamente andan todos andan todos en vacaciones creo que hay dos personas dentro de la empresa portuaria trabajando andan todos en vacaciones porque así son de relajado pero falta yo creo que estos días no sé ir a salir el Ixara ciudadano exacto ese es más jodido todavía pero mira yo ahí creo que y con eso con eso me da cierto respiro de que lo que nosotros estamos diciendo no solo lo decimos nosotros sino que además lo respalda el sistema de evaluación ambiental quiero agregar un último dato y es que en esta inconsistencia que tiene el proyecto entonces tengo en mi pantalla aquí tú sabes Alfredo que yo presento un proyecto creo un proyecto y lo primero que hago es colocarlo en el sistema de evaluación ambiental para ver si pasa tiene los permisos sectoriales que se llaman ambientales pero también hay otra huella que es que va a buscar el financiamiento de estos proyectos entonces ahí está el barco integrado de proyectos que se denomina que está en el Ministerio de Planificación Planificación y Desarrollo me parece y ahí entonces yo que soy muy busquilla encontré que la avenida La Playa que en el proyecto Puerto Exterior va a pasar la línea del tren por ahí y al pasar la línea del tren va a expropiar todas las todas las propiedades que están hacia el lado sur de la avenida va a pasar el tren pero en este proyecto en este banco de 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 proyectos aquí dice que la avenida La Playa va a ser pavimentada y aparece ahí que están haciendo un acuerdo con la empresa portuaria tengo el documento anista que no es un documento cualquiera es el banco de inversiones de proyectos dice que están esperando hacer un acuerdo con la con la municipalidad de San Antonio para pavimentar eso está el el cronograma de eso yo me pregunto pero qué manera de quién miente mienten aquí buscando ese financiamiento o mienten en el proyecto Puerto Exterior entonces en la última reunión que hubo del consejo de coordinación yo este este tema lo coloqué ahí y al que más le pareció el que más pataleó precisamente fue la presidenta del directorio entonces me pregunta ¿de dónde saqué eso yo? pero ¿de dónde saqué eso yo? si esto es información pública parece que el único que no conoce eso es usted y el otro dato que hay ahí es que en San Juan y eso fue el otro dato que la señora le pareció que le revolvió sus vísceras que estaba muy molesta fue que en el sector de San Juan en el puente desde el puente Coneja hacia hacia el poniente digamos en un tramo más o menos de 200 metros hay 5 puentes la señora casi se desmayó cuando dije eso porque eso se llama sacar a la pizarra y enrostrar las verdades y de los 5 puentes hay 2 puentes que son viaductos o sea 2 puentes gigantescos y uno dice pero ¿por qué? ¿cómo van a haber 2 puentes ahí? o sea ¿por qué no se juntan a conversar? ¿por qué no dialogan? hay alguien que nos está haciendo hay alguien que nos está tejiendo a nivel de Estado entonces claro cuando uno nos saca y uno claro pasa a convertirse no es que ese tipo ahí es un busquilla y no representa a nadie porque así lo hizo saber ella que yo no representaba a nadie que solo éramos 4 los que andábamos gritoneando ahí siempre andábamos en los talleres haciendo lo mismo bueno Alfredo eso se llama participación soana si hoy día no tenemos toda la ciudad reclamando y cuidado cuando dije que el río Maipo la comunidad río Maipo está al milímetro de radicalizar el tema ahí tenemos una comunidad mucho más amplia ahí ese día frente a frente a estos señores habían 70 o 80 personas ahí entonces no son tres ni son aparecidos que andan revolviendo siempre en el mismo punto entonces quiero cerrar ahí diciendo que se les viene difícil a Puerto Osterio la tarea con esta Ixara que hubo de los servicios la tienen muy 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 peluda mira solo solo en los instrumentos que miden la calidad del aire los tienen que revisar todos no quedó ninguno parado ninguno están todos mal ejecutados entonces uno dice pero qué onda qué onda o sea ahí hay material particulado que es la MP10 y después la MP2.5 ninguna de las dos pasó la medida están todas arregladas todas arregladas entonces porque todo el proyecto va desviendo la verdad del asunto para catalogarlo como significativo o no significativo entonces ellos siempre apuntan a que no mire este punto que hay aquí no es significativo no tiene ningún impacto claro y ahí entonces se la van arreglando miden raramente miden a la pinta de ello yo vuelvo a decir espero que la empresa portuaria retire el proyecto y lo baje y lo consensúe con de nuevo y no con el mismo asesor Jaime Llanes que es un equipo gigantesco que para qué digo la cantidad de plata que han gastado en esos caballeros me imagino que poca plata o no no otro día mira tengo un par de datos de plata que le han pasado a esta gente durante años no son un rato durante años mira y ahí son los temas de conversación tan importante donde también podemos ver la estrategia de los dirigentes o de los directores de la empresa portuaria donde intentan bajar el perfil desacreditar también a la ciudadanía a los actores de la ciudadanía de San Antonio que están desarrollando un trabajo honesto hacia la comunidad es ahí también donde hemos visto en entrevista de la directora de la presidenta del directorio de la empresa portuaria donde desacredita la ciudadanía donde realmente ahí le preguntan en bio bio le preguntan no si no no hablan es no conocer no conocer la información real es limpiar una imagen que está en el suelo que lamentablemente esta empresa que está manejada políticamente por no sé por qué sector estará manejada la empresa portuaria de San Antonio porque ahí también podemos ver injerencias de cargos que están ahí casi de por vida o que prácticamente están son intocables como se podría decir este mismo gerente que chocó curado que no le salió ni mejor curado se podría decir en el buen chilenismo pero es ahí y después andan vendiendo la cruz del cielo vendiendo la cruz ahí que el puerto que el puerto pero los actos de las personas personales influyen o sea no hay una conciencia no hay una forma de llevar clara y no hay una transparencia no hay una transparencia de las responsabilidades de los cargos es ahí también esta mirada el regalón de Lux y nosotros le decimos al gerente general de la empresa portuaria de San Antonio Luis Canac viene de Alto Maipo también fue gerente en Alto Maipo y quien era el dueño en esos años Andrónico Luxic y que Andrónico Luxic aquí es dueño de San Antonio Terminal Internacional para que empecemos a ver las triangulaciones de poderes también que existen acá en San Antonio porque mucha gente de poder tiene ojos concentrados en San Antonio por sus inversiones pero no por la calidad de vida del San Antonino no por la calidad de vida de nosotros que por el interés económico que tienen detrás en las conversaciones acá junto a Víctor Godoy el profesor Víctor Godoy agradecer Víctor como siempre tu buena voluntad de poder conversar agradecer también las palabras a nuestro medio que donde realmente le damos la libertad de pensar y de expresión que se necesita San Antonio porque así también nos vamos madurando como ciudad y obviamente dejarle el último minuto algún mensaje a la comunidad al trabajo lo que se viene mira siempre que hago esta entrevista contigo termino sacando la pizarra a los concejales los concejales son nuestro nuestra bisagra más cercana con el Estado sin embargo encontramos que los consejos de las reuniones de consejo que se hacen en la municipalidad se han convertido en un verdadero circo entonces quienes nos representan a nosotros directamente voy al punto no nos están representando cada vez que hay consejo terminan discutiendo con la alcaldesa tenga la razón o no la tenga pero tienen que terminar con ese show porque no están haciendo la pega están buscando mecanismos herramientas subterfugios no sé para discutir uno con otro y ese no es el tema hoy día necesitamos más que nunca necesitamos aquí en San Antonio quizás para otra ocasión voy a tener el tiempo hay 11 proyectos gigantes pero gigantes y nadie lo está estudiando y nos van a pasar la cuenta esos proyectos y de último mira mi hermano decía lo siguiente que también es un pensador sobre el tema el proyecto de Puerto Exterior tiene un valor así en términos de presupuesto de dinero cuesta 3.500 millones de dólares la única forma que ese que ese proyecto yo le daría la pasada es que sea de 7.000 millones de dólares es decir el doble de tal forma que los 3.500 que van a ocupar ellos ahí en su en hacer su su molo los otros 3.500 que ven para la ciudad y se haga realmente efectivamente la ciudad se vea beneficiado porque hoy día con esos 3.500 millones de dólares esto ya lo he repetido este ejercicio San Antonio tiene más o menos 100.000 habitantes por lo tanto entonces a un valor dólar de pongámosle 800 pesos vamos a tener más o menos como 25 28 millones de pesos por cápita por cada persona de San Antonio y ahí entonces viene una pregunta bueno y a dónde están mis 28 millones si mira están depositados ahí en un camino que va y sale el puerto y los de Alfredo dónde están están en el mismo camino pero sacando la carga más fuera o sea todo en camino están en sacar carga del puerto y la ciudad entonces ahí está el problema ¿qué le vamos a dejar a la ciudad? puros tacos entonces hay un proyecto que se llama la cruz de 78 que es la que ingresa la que ingresa al puerto a través de la trinchera ese proyecto hace rato que está congelado en el sistema de evaluación ambiental porque no se atreven a retirarlo ni se atreven a moverlo porque saben que es horrible porque ahí avanzan con dos pistas una por cada lado pero el problema el problema del ingreso ahí no es eso de tener una pista más una pista menos es la cantidad de accidentes la cantidad de volcamientos que se producen ahí y no hayan cómo sacárselo porque para donde se muevan hacen un impacto entonces ahí Alfredo mira yo siempre me quedo corto corto con las cosas pero quiero terminar agradeciendo tu pantalla porque tiene sentido eso gracias Víctor gracias a ti y es la idea como nace Galáctica también para explicar hoy un poco que es la libertad de pensar fomentar la libertad la comunicación siempre con el respeto con la altura de mira con los datos duros pero tampoco nunca quedando como la gente que intenta que creemos que nos quieren hacer ver como bobos no los sanantoninos somos empoderados tenemos gente y también hay medios de comunicación que ayudan a la ciudadanía que están detrás como siempre Víctor agradecer tu buena voluntad de venir a conversar a darle información importantísima porque es la es la forma de sensibilizar este proceso oscuro que lo ha manejado la empresa portuaria de San Antonio sin la responsabilidad de lo que conlleva hacer un mega un mega puerto y una con todo lo que conlleva o sea las zonas de sacrificio los impactos medioambientales que trae todo este desarrollo y lo peor es no escuchar a la ciudadanía yo creo que ahí la empresa portuaria le falta mucha pero muchísima humildad a su gente a sus profesionales porque pueden ser profesionales no significa que tengan educación sino que significa solamente que son profesionales le falta humildad y educación a llegar a la ciudad de San Antonio a nuestros coterráneos quédense obviamente en Galáctica Media como siempre esta semana seguimos fortaleciendo los diálogos y obviamente compartan toda la información a través de las redes sociales la idea de fomentar la comunicación hacer pensar a ustedes vecinos y vecinos y que este tema se coloque en la mesa porque es la forma de conversar y si hay diferencia de opinión es hermoso porque es la idea todos no somos iguales pero sí queremos algo en común que San Antonio sea próspero que San Antonio esté tranquilo y que sea una ciudad pujante desarrollo con trabajo pero equilibradamente sin traspasar los límites de la buena convivencia y de la calidad de vida eso es simplemente especial galáctica en el día de hoy así que Víctor como siempre agradecer tu presencia y como siempre las puertas abiertas para seguir fomentando estos diálogos y fortalecer la información a la ciudadanía Víctor ya mira yo quiero Alfredo me dice profe el profesor sí yo soy profe fui profesor estoy jubilado entonces yo estudié es como aquel adagio que dice que uno estudia para cura y se recibe de monja yo estudié o sea soy profesor de educación básica convención en matemáticas y estudié estuve como unos 13 15 años más o menos en educación y después me volaron la cabeza y me puse a trabajar en una construcción de lanchas y así y al final terminé jubilado en el puerto entonces uno termina por eso por eso el dicho de que uno estudia para cura y se recibe de monja pero en el fondo sí yo soy profesor soy profesor de educación básica eso exactamente Víctor como siempre agradecer tu visita agradecer como siempre la buena voluntad de los datos la información y aguante los profesores aguante los profesores como siempre dele click a la campanita en YouTube suscríbase dele un like al Facebook estamos a través de Galáctica Media como siempre fomentando el diálogo para el bien común nos vemos que estén muy bien chau Víctor adiós